El Centro de Convivencia Infantil de Tuxtla Gutiérrez está cumpliendo en este 2022 40 años como lugar de recreación, como uno de los parques preferidos y concurridos por las familias tuxtlecas. En 1982 se le formó la idea de a Juan Salinas Gutiérrez hacer un parque infantil para toda la ciudad. Entonces antes se adquiere el parque Madero, entonces el 11 de mayo de 1982 hace la inauguración con unos 8 concesionarios, entre ellos unos juegos mecánicos y algunas vendimias que se fueron dando poco a poco. En 1982, en lo que anteriormente era el recinto natural llamado parque Madero, se empezó a construir lo que hoy es actualmente el Centro de Convivencia Infantil. Después de 40 años, este centro sigue siendo de los preferidos por la ciudadanía capitalina. Es un parque que ha venido a ir creciendo poco a poco en base a la demanda de la ciudadanía. Bueno, pues ahorita somos cerca de 54 concesionarios, como lo vuelvo a repetir, que tienen variedad de productos. Entonces aquí podemos ver que la gente, pues hemos estado en la preferencia del público, ya que pues una plaza, ir a una plaza, ¿cuánto sale? En cambio aquí, Convivencia Infantil es un parque popular. A raíz de la pandemia, este lugar estuvo cerrado casi dos años. A pesar de esto, poco a poco las personas fueron llegando nuevamente a este espacio y con el tiempo se ha normalizado la afluencia de familias. Estábamos trabajando bien, lo que pasa es que ya ve que surgió lo de la pandemia. Entonces prácticamente dejamos de trabajar un año, ocho meses, donde los concesionarios pues empezamos a pedirle a la ciudadanía que nos apoyara para que se pudiera reactivar el parque, ya que pues es un patrimonio para nosotros. Ha estado viniendo la gente, después de la pandemia empezó a venir, pues como todo el encierro, todo este encierro hizo que la gente se desbordara para venir a Convivencia Infantil. Ahorita ya se está nivelando otra vez la afluencia que teníamos. Hemos estado trabajando con mucho gusto para toda la ciudadanía de Tuzla Gutiérrez y para todo el estado de Tuzla Gutiérrez. A propósito de los 40 años, las personas que elaboran en este lugar han decidido sacar una cuponeda conmemorativa con cortesías y descuentos, esperando contar con el apoyo de la ciudadanía. Gracias al gusto del público estamos cumpliendo 40 años, el 11 de mayo cumplimos 40 años y sacamos una cuponera para que la gente venga a disfrutar el parque con todos los descuentos que tenemos y que realmente pues aparte de los descuentos estamos dando cortesías e invitamos a toda la ciudadanía que venga a Convivencia Infantil aprovechen esta semana de que ya falta poco para los días de vacaciones y estamos abiertos de martes a domingo de 8 a 9 de la noche. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomí.